Muy buenas, pues vengo de la ITV. ¿Qué será que cuando uno viene a lo de la ITV se pone nerviosito? Había un hombre ahí con un Fiat, tiene un nombre pero era de estos Picard, y me dice el hombre los coches antiguos, al igual que tu furgoneta, al igual que el mío, son los mejores. Digo, pues la verdad que sí, macho, no tendrán aire, no tendrán dirección, no tienen elevadura, tal, pero son los que menos habría dado. Había uno ahí con un coche nuevo y problemas de electrónica. Yo la verdad es que es nerviosito cada vez que vengo a la ITV, nunca me han tirado, hasta ahora la habré pasado, yo diría que más de 10 veces, y nunca, nunca me han tirado. ¿Cómo? ¿Qué pensáis? ¿Qué le ha pasado? ¿Que sí o que no? De momento, vamos a ver si limpiamos aquí. Tenía todo esto lleno de pegatinas, pero como se me ha roto la luna dos veces, está limpiando aquí, como se me ha roto la luna dos veces, pues he ido quitándola. Y ahora ya va como un coche moderno, con una. Y aquí tenemos el kit de la cuestión. Entonces seguimos para el ITV. Tengo que bajarle un poco el faro de ahí y una luz que la tengo fundida, me ha dicho. De las de cuando pisas el freno. Yo la verdad que el otro día le dije al muchacho, mírame las luces. Yo lo hice todo, antiniebla, freno, tal, tal. Y me dijo, ¿está todo bien, papá? Siempre se me funde la de aquel lado. Así que nada, tengo que poner la bombilla de posición y freno la de aquel lado. La de posición va, pero la de freno no, que está en la misma bombilla. Vamos a ver si ponemos esto aquí, que queda muy bien. Y apañado. Ya os digo que cada vez que vengo... Uy, que se me cae el móvil. Cada vez que vengo a lo de la ITV, macho, viene uno como si fuera médico, ¿no? Nerviosito, perdido. Y yo siempre tengo la furgoneta a la orden del día, eh. La intento detener lo mejor posible, vamos. Pero si es verdad que cuando viene, pues viene uno que me dirán que saldrá, ¿qué pasará? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, poniendo la pegatina ya. Triqui, tri, tri, tri. Pues nada. Prueba conseguida. Otros seis meses. Otra cosa es que estoy muy contento porque te he pagado 43 euros o 44 euros, no estoy muy seguro. Y ahora he pagado 25 y pico, no he llegado a 26. Y oye, cuando tienes que venir dos veces al año, si te ahorras 20 y tantos euros, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Ya la tenéis? Lista para la batalla. La tengo que cambiar a este veranito. Filtro de aceite. El anticogelante no se lo voy a tocar porque se lo cambié el año pasado. Aceite y filtro, vamos, solamente. Y ya está. A ver, le he dicho a mi mujer, me dice, ¿mi mujer ha pasado y te hubo la niña? Y la mentió, le he dicho, ¡puff! Ahora te cuento. Así que nada. Vamos a ir para el pueblo. Y ya está. Estoy contento también por eso, porque oye, te ahorras unas perras. Te ahorras unas perrillas. Le puse, como ya sabéis, las rótulas de dirección, las de carga, dos ruedas. Bueno, que yo todo lo que veo que está mal, pues se lo pongo uno. De manera, las revisiones están bien pasadas porque siempre se te puede pasar algo. Y oye, fíjate, el muchacho más simpático que era yo, tengo un papel del médico que me puedo poner el cinturón así. No me le pongo por aquí, ¿no? Por el tema de la bolsa del estómago. Y me ha dicho con mil amores, oye, ¿tienes esto así? ¿Qué tengo aquí abajo? No sé si la veréis. Tengo aquí una cincha para que me sujete bien el sillón. Cosecaje del oficio porque la furgoneta tiene ya muchos años, ¿no? Y me ha dicho, tienes que sacar la cincha porque tienes pillado el cinturón por abajo, porque yo nunca, nunca le desabrocho. Le he dicho, mira, tengo este problema y tal. Aparte, yo tengo un papel que certifica como que yo puedo llevar el cinturón así. Y con mil amores me ha dicho el muchacho. Me dice, mira, pues de todas maneras te voy a decir algo. Me dice, cogete un cinturón de embarazada y cosas de esas que lo venden en Amazon y así vas más seguro. Y a ver si te valiera. La verdad que muy, muy contento. Muy agradable porque me ha aconsejado para que vaya por mi seguridad. Que esto de las ITV está muy bien pasarla porque tiene un rodamiento mal, un amortiguador, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Y aquí pues te lo ves mejor, ¿no? Porque tú al taller a veces vas, le dices para que te cambien una correa de distribución y te coge y te cambien el tapón de la boteada de expansión. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Cambiar la correa de distribución de un Renault 19 que tenía, la bomba de agua, perdón, y ahí me cambia el tapón. Y digo, ¿y este tapón es nuevo y tal? Y la botella no la has puesto nueva. Dice, no, no, no. ¿Cuánto vale el tapón? Casi 30 euros el tapón. Le digo, pues ya te vale, ¿eh? Digo, que yo he venido para que me pongan la bomba de agua, no el tapón. En fin, que no me meto tampoco en los talleres, pero que siempre está bien que te lo vean un mecánico 2, incluso tú mismo. Y yo me voy. Mira dónde puse la pegatina que me dio Tío Bellota. La tengo llena de pegatina. Me gusta mucho llenarla de pegatina. Por todos lados. Pues nada. Con esto hay un bizcocho. Me iré esta tarde a las 8 a pescar un rato. A las 8, no. Veremos a las 3 y media, a las 4. Seguramente. Ayer subí un vídeo, y este seguramente que le suba antes del que voy a hacer de pescar. Y yo os anticipo que cogí para ir unos cirulos y tal, y estuve pescando. Pero como no tenía puesto el trípode, no sé cómo saldrá el vídeo. Venga, ahora sí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!